El portal de Belén Cruz el mar, una luz, nace nuestro Dios Llegan los pastores a entregarle el corazón Yo también le doy mi cariño de verdad Ha nacido el niño que a los fundos salvará Y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz Yo también cantaré llena de emoción Yo confiaba en ti Porque como me paga Los lujos, un coche, comida, aroma y el abandamento Con la malvisión Caer en tu juego Y veces que me amabas Pero cuando era mentira Para hacerse en tu juego Hay que vivir en tu ser para mí Quiero saber que brinda adelante Dios me da pensar y decir Porque descubre Estúpido, cúpido, presumido Los rellenos de la gente Dicen mentiras, baratas Que no saben cómo es que se trata A una mujer como yo Dicen mentiras, baratas Que no saben cómo es que se trata A una mujer como yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga a cantar! ¡Venga a cantar! ¡Que ya es mejor para la vida! ¡Venga a cantar! ¡Venga a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Quiero salir con la cuna, que vienen con campanas de verde, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, cree que soy manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño... ... ... ...